Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Nosotros sí somos un gobierno de resultados. Conocemos el destino de cada peso recaudado y gastado con espíritu social, con profundo espíritu social. El ejemplo más revelador es la disminución de más de cuatro millones de personas que descendieron su condición de pobreza. Pero ¿cómo se ha logrado esto? Y se los digo porque son unos desmemoriados en cuanto a sus gobiernos. Nosotros sí aumentamos la recaudación, 3% incremento de ingresos tributarios, como si hubiera habido una reforma fiscal, pero no aumentamos impuestos. En cambio, ¿ustedes cuándo fueron capaces de tener una recaudación sana en el país? Y ahora hablemos de la deuda, un manejo responsable de la deuda, porque en términos reales efectivamente aumenta, pero aumenta el tamaño de la economía también. Y en la época de Felipe Calderón, que no lo quieren recordar, básicos ustedes, que no quieren leer los números que nos dejaron como país, 7.4 puntos porcentuales en el sexenio de Calderón aumentó la deuda, 8 puntos con Peña Nieto, con Andrés Manuel López Obrador estamos cerrando en 5 puntos. Eso, eso sí es un manejo responsable de la deuda. Ahora, pese a sus malos augurios, porque ya los conocemos, los hemos escuchado de manera soterrada y hasta con la carabina de Ambrosio, la economía mexicana ha hilado nueve trimestres consecutivos de crecimiento, incluso más en el último trimestre que Estados Unidos y China, nuestro principal socio comercial, y todo esto y más se ha logrado sin crear ni elevar impuestos. Pero, ¿qué les podemos decir a ustedes, desmemoriados, qué poca memoria tienen? Deseaban un peso depreciado y mal posicionado, con niveles tan catastróficos como los observados en otras economías. Sin embargo, la realidad es otra. Hoy tenemos una moneda fortalecida y establece que este año ha tenido registros de hasta 16.7 pesos por dólar, estamos hablando de 2023. Así cierra esta apreciación del peso. Y por los que vienen aquí a decir que eso le daña al país, ¿cómo carambas va a dañar el tipo de cambio cuando impacta en el monto de la deuda externa, en la disminución del riesgo país, en lo que ocasiona mayor inversión de extranjera directa, en el tipo de cambio que permite mayor importación de alimentos? Las exportaciones del sector automotriz han crecido gracias a esto. Bueno, diputadas, diputados, nada más para hablar de corrupción. Diputado, un momento, diputada oradora, diputada… Sí, diputado Hamlet, ¿con qué objeto? Está corriendo el reloj. Sí, diputado. Gracias, presidenta. ¿Con qué objeto? Sí, solicitarle a través de la presidencia a la oradora, si me permite hacerle una pregunta. Diputada Aleida Alavés, ¿permite que el diputado Hamlet le haga una pregunta? Sí, claro. Un momento, asamblea. Diputada Alavés, ¿permite una pregunta por parte del diputado Hamlet? Sí, presidenta. A mí no me mandan estos. Sí, presidenta. Adelante, diputado Hamlet. Cuando exista orden en el pleno haré mi pregunta, presidenta, para que me pueda escuchar la oradora. No se escucha. No se escucha. Otra vez. Perdón, no escuché. Bueno, a ver, un momento. Están muy atrasados. Corrijo, diputado Hamlet, no estamos en una discusión, es un posicionamiento, está hablando en pro. Pero ya la había autorizado, presidenta. Es muy breve. Adelante, diputado Hamlet. Proceda. Gracias, presidenta. Diputada Leida, a la vez quisiera preguntarle si la existencia de lujos y privilegios en algunos órganos del Estado repercuten en la necesidad. Eso�ido. Presidenta. Diputada Leida, no se puede, no se puede, no se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede. Estamos en un debate y por eso esta presidencia concedió la pregunta. Proceda a la pregunta, por favor, de inmediato. Sonido a la curul del diputado Hamlet. Adelante con su pregunta. Preguntarle a la oradora si usted considera, diputada Aleida Alavés, que la existencia de lujos, privilegios y excesos en algunos órganos del Estado mexicano, presionan las finanzas y generan que se tenga que contratar deuda. Muchas gracias. Gracias, diputado. Esto es con el artículo 117 del reglamento. Proceda a contestar la pregunta a la oradora. Gracias, presidenta. Efectivamente, presiona en mucho que en poderes como el judicial no quieran aceptar y asumir la austeridad republicana. Por eso nosotros somos de la convicción que los fideicomisos deben desaparecer, no como en su momento lo hicieron quienes gobernaron antes del licenciado Andrés Manuel y que hay además una serie de recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Y me refiero al INADEM, al Fondo Nacional Emprendedor. Estas son las instituciones que tuvimos que desaparecer o más bien incursionar dentro de la Secretaría de Economía, porque quien estaba ahí en 2017 no comprobó 45.5 millones de pesos correspondientes a 14 proyectos de categoría, desarrollo de redes y cadenas globales de valor. Eso hacían con los recursos públicos. Se inventaban proyectos, financiamientos. Bueno, pues ahí está la estafa maestra, la triangulación de recursos públicos de la manera más atroz en una situación de daño al patrimonio y al erario del país. Eso fue lo que hicieron cuando eran gobierno. Bueno, hicieron un mal manejo de la deuda, un mal manejo de las instituciones, un derroche en gastos suntuosos para funcionarios de alto nivel. Se pagaban viajes, se pagaban hasta la construcción de casas. Diputado Hilda Alfonso Guajardo, ¿con qué objeto? Alusiones personales. Vamos a esperar, sí, con mucho gusto, pero esperemos a que concluya la respuesta la diputada Leida. Adelante, diputada, concluya con la respuesta. Bueno, apenas dice uno corrupción, desvío de recursos, daño patrimonial y luego, luego dicen alusiones personales. Qué barbaridad. Ya el nivel de cinismo en esta discusión llega a un extremo insospechado. Así, así dirigían las instituciones públicas, dañando al erario. Y están aquí las recomendaciones de la Auditoría Superior. Todo el dinero que no han podido aclarar ni públicamente ni judicialmente, porque de ahí se están agarrando ahora del Poder Judicial para no tener juicios y para no enfrentar la justicia frente a los desfalcos que le hicieron a la Hacienda Pública. Pero, ¿qué creen? Nosotros sí estamos combatiendo la defraudación fiscal y han aumentado los ingresos gracias al combate a la defraudación fiscal de los grandes contribuyentes. Y además, tengamos claro, otra vez, porque se llenan de decir que el peso mexicano que esté ahora en su mejor momento le daña al país. Pero la fortaleza del peso mexicano muestra además la prudencia fiscal del gobierno federal, permitiendo mayor confianza para inversionistas en el extranjero, lo que contribuye a disminuir el riesgo país de México. De verdad, esto ni siquiera les genera beneplácito que haya disminuido el riesgo país de nuestra patria comparado con otras economías emergentes, convirtiéndolo en un destino atractivo para la inversión extranjera directa, de tal forma que ha incrementado la cifra en 173.6 y 85.9 por ciento la inversión extranjera directa respecto al mismo periodo de Calderón y de Peña Nieto, de esos que ustedes se llenan de venir aquí con cinismo, a querernos dar lecciones de manejo de la economía cuando estos dejaron en el vil desfalco a la hacienda pública. He concluido la respuesta, diputada presidenta. Continúe con su intervención, diputada, pero hay un diputado Hildelfonso Guajardo por alusiones personales. Adelante, diputado Guajardo. Un momento, señora oradora. Compañera presidenta, no me extraña que cuando uno les asesta claramente críticas y señalamientos reaccionan así, con falsedades. Se acaba de decir que la Secretaría de Economía que estuvo a mi cargo del 12 al 18 no comprobó 48 millones de pesos. Señora diputada, déjeme decirle que esas observaciones son contestadas por los beneficiarios de los programas. Como ustedes no tienen programas y no tienen beneficiarios, no conocen los procedimientos de aplicación. Pero déjeme decirle, señora diputada, que mi honorabilidad y mi prestigio lo demuestran 40 años de servicio público que lo puede constatar. Y la reto a que un solo proveedor de la Secretaría de Economía por seis años le diga a usted si se le pidió un moche, como hoy se le piden moches a todos los proveedores del gobierno federal. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernández Noroña. ¿Con qué objeto? Sonido de la curul 24. ¿Con qué objeto? Una moción de orden, diputada presidente. Adelante, diputado. Adelante, diputado. A ver, diputada presidente. Primero, no procede ninguna moción por alusión personal hasta que no haya terminado el orador o la oradora. De manera incorrecta se le ha dado la palabra a un integrante de su bancada cuando no correspondía. Tenía que haber acabado la compañera que está haciendo uso de la palabra. Segundo, cuando se interrumpió a Leida a la vez, yo pensé que la presidencia iba a llamar al orden a la bancada del PAN, que está ligeramente desaforada porque lleva dos días de trabajo muy intenso y ya llegó a su límite. Me parece también incorrecto que la mesa interrumpa a Leida para preguntarle a alguien de la bancada del PRI que dé el planteamiento y que no haya puesto orden en toda la intervención, porque además termino en la absoluta ignorancia de la bancada del PAN. No saben que cuando hay una pregunta el orador tiene todo el tiempo que desee para terminarla. Sí hubo un hierro de la mesa directiva al conceder la pregunta, pero una vez que la mesa ha tomado una determinación, esa se respeta y me parece que la bancada de Acción Nacional no está respetando en nada las decisiones de la mesa directiva. Gracias, diputado Fernández Noroña. Nosotros aplicamos el artículo 120 del reglamento en el momento de dar el uso de la palabra al diputado orador para no dejarlo en estado de defensión y el aludido podrá hacer uso de la palabra inmediatamente después del orador, efectivamente, pero es también, podrá, la palabra dice podrá en el artículo 120. La diputada Susana Prieto, por favor, ¿con qué objeto? Diputada Susana Prieto. Presidenta, ¿podría formularle, permite la oradora que le formule una pregunta en términos de lo dispuesto por el artículo 117 al que usted misma ha aludido? Con mucho gusto le consulto a la diputada Leida a la vez si acepta una pregunta de la diputada Susana Prieto. El reglamento, un momento, honorable Asamblea, el reglamento prevé en el debate las preguntas, no nos debemos de sorprender. Tenemos el artículo 117 del reglamento y 114. Así que, por favor, diputada Leida a la vez, ¿acepta usted la pregunta? Sí, presidenta. Adelante. Diputada Leida a la vez, dentro de toda la farsa que tenemos que soportar de la oposición, planteando mentiras cada vez que hacen uso de la voz. También tenemos que soportar escarnio, tenemos que soportar que ante la falta de argumentos dentro de las administraciones del PRI y del PAN que pudieran mejorar la vida de este país, venga una diputada a hacer una parodia aquí, diciendo que en la película La Dictadura Perfecta se referían al mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esa película se filmó en 2014 y esta diputada está incitando a los jóvenes a que la vean y a confundir al personaje principal, el Varguitas, con el presidente de la República. ¿A quién se refiere el personaje de la dictadura perfecta y las cuatro películas que se hicieron en contra de los líderes del PRI y del PAN en este país? Gracias. ¿Cuál es su pregunta? No hubo pregunta. Adelante, diputada oradora. Es un modus operandi. Que instalaron en el viejo régimen, en el sistema político mexicano y obedece y simboliza a Peña Nieto. Es eso lo que retratan en esa película que quieren ver. Recomiéndenla, véanla. Pero hablando de recursos públicos… Un momento, un momento, diputada. Detengan el tiempo porque está dando respuesta. A 1.30, por favor. Está bien dada la observación. Por favor, el reloj, pónganlo en la forma correcta. Adelante, diputada oradora. Desafortunadamente, vivimos durante décadas la instalación de un sistema político que privilegió el negocio a partir de los espacios de gobierno. Aquí cada ley que venían a hacer era un nuevo negocio y siempre instalaron todas las facilidades para los inversionistas que ni impuestos pagaban con tal de hacer negocio. Aplicaron durante años esa lógica de estar vendiendo nuestros recursos, bueno, no vendiendo, regalando nuestros recursos naturales al mejor postor para ustedes, porque no para el país. Por eso es muy importante que entremos a una fase de regulación del Estado mexicano en todos los sectores económicos del país, en el minero, en el turístico, en todos los que impliquen desarrollo. Por eso cuando aquí el compañero Noroña les dice que no entienden, es precisamente porque no entienden que el desarrollo más significativo del sexenio en el sureste es con estas grandes obras que sí, las defendemos, las aplaudimos y vamos a probar su financiamiento, porque son las que están sacando a México del deterioro económico en el que ustedes lo dejaron. El Tren Maya, las refinerías, el Transísmico. ¿Cuándo ustedes miraron? Por mejorar la movilidad, por hacer inversión, inversión que trajera desarrollo, no negocios para sus bolsillos, por eso esa película refleja este viejo régimen que está a punto de fenecer, porque las encuestas así lo ponen, ya están en la inanición. Dense cuenta, a nosotros no nos preocupa que vengan aquí a montar su carabina de Ambrosio, porque la gente afuera respalda lo que hace nuestro presidente en cada entidad de la República. Y dense, dense una vuelta por cada uno de los estados en donde se está haciendo esta inversión para que sean testigos. Bueno, eso es mucho pedir, pero recorrer de vez en cuando sus distritos no les haría daño, les haría ver la realidad que ahora estamos viviendo. Gracias, diputada. Y he concluido con ello la respuesta. Gracias, diputada. Diputada, continúe con su intervención en pro. El resultado de un peso fuerte y de un aumento considerable en la oferta global de crudo han derivado en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estime de manera oportuna los ingresos petroleros que ascienden a un billón 48 mil 69 millones de pesos, derivados de un tipo de cambio fortalecido, además de que si bien el precio del petróleo en 2024 se verá disminuido, se compensará por un aumento de 1.4 por ciento de la plataforma de producción de hidrocarburos. Compañeras y compañeros, este dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación 2024 es una clara muestra de que México está en el camino correcto. Por ello, la bancada de Morena y la coalición estaremos respaldando este paquete y en esta fase la Ley de Ingresos de nuestro país. Y hay más respecto del precio del petróleo que se prevé para 2024, la mezcla mexicana que tenga un costo de 56.7 dólares por barril, por lo menos se prevén ingresos superiores al billón de pesos. Tenemos pues que en Morena, en Morena estamos seguros de que la política de ingresos en México tiene una construcción próspera, moderna y plural. A y científica se escribe con C de congruencia, con C de Claudia, la puntera de los puntos en las encuestas, por más que no lo quieran ver. Dense cuenta, están derrotados política y electoralmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!